Saludos, les hablo de Lesa Robles con Minuto a Minuto en ENC. Les cuento que un hombre fue arrestado por un robo reportado en el banco BB&T en Greenville el martes por la mañana. El departamento de la policía de Greenville respondió a Greenville Boulevard a eso de 10 de la mañana. El individuo entró al banco, pasó una nota a uno de los empleados y se fue con dinero en efectivo. La policía estableció un perímetro y dentro de 10 minutos localizaron a un hombre que se parecía a la descripción del sospechoso en el área del centro comercial. El hombre fue identificado como William Matthew Rouse de 36 años que fue capturado dentro de la tienda Belk. El dinero robado fue recuperado y Rouse enfrenta cargos por robo. Él está siendo entrevistado por detectives y será llevado al centro de detención del condado de Pitt. La comisaría del condado de Allemans está en la búsqueda de un sospechoso de una balacera fatal reportada el lunes por la noche. Dos personas perdieron la vida en el área de la carretera Payne en Newhall River. Investigadores están buscando a Justin Lin Ramírez de 31 años quien se cree que está armado. La comisaría cree que Ramírez está conduciendo un vehículo robado. Una Dodge Pickup del 96 con un número de registro YC7394. Y la patrulla de autopista está investigando un accidente entre un vehículo y un autobús de las escuelas del condado de Pitt. El accidente se reportó el martes a eso a las 7 y media de la mañana. El departamento de bomberos de la comunidad de Winterville dice que respondieron a la carretera Frog Level. Al llegar encontraron que el vehículo estaba en la parte de atrás del autobús. Bomberos asistieron al manejo de emergencias con cuidado básico a las personas involucradas y controlaron el tráfico. Tres personas fueron llevadas al Baird Medical Center con heridas leves. El accidente está siendo investigado por la patrulla de autopistas. Y en la educación, un superintendente escolar ha decidido postularse para teniente gobernador el próximo año. El republicano Mark Johnson anunció que quiere un diferente cargo que el superintendente de instrucción pública ha puesto ganado en el 2016. Ahora se unirá a las primeras junto a otros seis candidatos. Johnson dice que las personas necesitan a alguien comprometido, eficiente y transparente. Y el gobernador Roy Cooper anunció que Pamlico Jot Works creará 207 empleos en el condado de Beaufort. La compañía invertirá 12 millones de dólares para abrir una facilidad en Washington. Pamlico Jot Works es la división de MGM Jets, una compañía que ha estado construyendo ya desde el 2002. El promedio salarial puede llegar hasta 45 mil 637 dólares y se espera que el proyecto aporte 432 millones de dólares a la economía estatal. Bueno y para más información accede a WNCT.com. Como siempre les hablo Dalisa Robles. Hasta la próxima.